Vamos a forrar los lomos D y D. Vamos a dejar 3 centímetros de solapa para este lado y 3 para este otro. Lo que vamos a hacer es pegar este lado contra acá y este lado contra acá. Y después vamos bajando el papel. Marcamos ambos costaditos y luego pegamos. Hacemos lo mismo del otro lado. Marcamos y luego pegamos. Vamos a girar, a marcar, bajando muy suavemente para no estropear el papel. Repiten de la misma manera el forrado del lomo D. La pieza E, que vamos a generar esta forma, van a necesitar cortar en principio un rectángulo de 18 centímetros de ancho por 8 de alto. Le van a realizar marcas a 3 centímetros y a 15 centímetros. Y luego marca a 5 centímetros y a 5 centímetros. Unen los dos puntos. De la marca de 5 hacia el puntito de 3 centímetros. La marca de 5 hacia los 15 centímetros. Y luego cortan. Para eso utilizo este de boyar que pueden conseguir en la tienda también. La pieza E, ¿bien? En la tienda también.